Los departamentos de la policía de diversas ciudades de los Estados Unidos reforzaron las medidas de seguridad cerca de los centros de votación en medio de un clima de tensión electoral y tras alertas de una posible violencia en la jornada. La Casa Blanca fue rodeada por un impresionante dispositivo de seguridad, según los medios locales. Afuera, unos 100 manifestantes protestaron por la brutalidad policíaca en contra de afroestadounidenses y pugnaron por un cambio. Líderes del Black Lives Matter abogaron por Joe Biden y se pronunciaron por un cambio histórico para la Unión Americana. Filadelfia, Pensilvania, también es custodiada. En Carolina del Norte se arrestó a Justin Dunn, joven de 36 años, quien después de sufragar regresó al centro de votación y regresó armado. En el lugar se encontraban varios políticos como Vi Lyles, alcalde de Charlotte, y Alma Adams, congresista norteamericana. Dermot Shee, que es el comisario de la Policía de Nueva York, advierte que habrá tolerancia cero para cualquier tipo de disturbio en la Gran Manzana una vez que se cierren los colegios electorales. El hotel de Trump, en donde está la ciudad, también se encuentra custodiado ante el mismo amado. Todo lo que tenga que ver con el letreo que diga Trump, todo está en este momento resguardado porque se teme que pudiera haber actos vandálicos en contra de esas instalaciones que representan su vida empresarial.